Presenta Reportajes especiales de Hernán Olguín Muy buenas noches. Cuando el Columbia despegue de esta plataforma en la que se encuentra ahora en Cabo Kennedy, registrará un récord muy importante. Será la primera vez que una misma nave viaje al espacio desde la Tierra dos veces. Por ello, el vuelo que comandarán los astronautas Joe Engle y Richard Trulli, y que debe durar poco más de 154 horas, tiene tanta trascendencia como el que efectuaron en abril pasado John Young y Robert Crip. En esa oportunidad, Canal 13 mostró cada uno de los detalles del vehículo espacial más complejo construido hasta ahora por el hombre. Con nuestra cámara estuvimos en la cabina de comando, y mostrando los distintos aspectos de la nave hasta las tejas que cubren el exterior para proteger al vehículo de la alta temperatura. Hoy, en nuestro reportaje especial, estaremos nuevamente a bordo del Columbia. En esta ocasión, a través del relato de uno de los dos hombres que comandó esta nave en abril pasado. Se trata del astronauta Robert Crippen. Y también, los nuevos hombres que viajarán al espacio, Joe Engle y Richard Trulli, nos contarán las principales novedades del segundo vuelo del Columbia. Finalmente, ustedes tendrán una información completa sobre todos los preparativos que se han efectuado en el año para esta nueva travesía espacial. Y desde los Estados Unidos, tendremos un informe directo, vía satélite, para saber lo que ocurre en este momento en Cabo Kennedy. Este es el desierto de Mojave, en California. Aquí se encuentra la base Edwards de la Fuerza Aérea Norteamericana, el principal centro de pruebas y de experimentación de los aviones de guerra de los Estados Unidos. Este lugar es el lecho de un lago seco, y se eligió que el Columbia descendiera aquí porque es una de las pistas de aterrizaje más largas del mundo. Estas imágenes recuerdan el acontecimiento más importante del año en el campo de la ciencia y la tecnología. 12 de abril de 1981, culmina exitosamente el primer vuelo del transbordador espacial Columbia de los Estados Unidos. Cuando las ruedas del Columbia tomaron contacto con la tierra de esta pista, ubicada a 100 kilómetros de la ciudad de Los Ángeles, se establecieron varios hitos en la historia de la humanidad. Era la primera vez que una nave iba al espacio y regresaba en condiciones de ser usada nuevamente. También fue la primera vez que un vehículo espacial que había despegado como un cohete volvía a nuestro planeta aterrizando como un avión. Y fue, además, el comienzo de un programa que permitirá al hombre colonizar e industrializar el espacio. Aunque en apariencia es igual a un avión de pasajeros de tamaño mediano, tiene 39 metros de largo, el Columbia es la nave espacial más compleja y poderosa desarrollada hasta ahora por el hombre. Esta primera nave espacial reusable 100 veces puede transportar fuera de la órbita terrestre más carga y pasajeros que cualquier otro vehículo de su naturaleza. A futuro, llevará todos los elementos para montar estaciones orbitales que serán habitadas por hombres. Y en cada uno de sus viajes transportará hasta 7 astronautas y científicos. Por eso, cuando John Young y Robert Crippen descendieron del Columbia en abril último, se abrió realmente una nueva era. Y comenzaron también en ese momento los preparativos del viaje que Joe Engel y Richard Trulli inician en esta misma nave en las próximas horas. Música Música Música